Profe, profe, iniciamos clase de nuevo. ¿Qué tiene para recomendarnos? Cuéntenos, cuéntenos. Flip cerebrotes, qué bendición saludarlos. En calendario A, en los colegios que ahoritica empezamos año, retomamos ya con clases. Esta mañana estuve en la clase de mi hija y la hicimos por Teams. Estuvimos súper chévere, pero me di cuenta de varias cosas que les quiero recomendar. Este video no se lo puede perder. Son cinco cosas que no pueden faltar en tu clase con Microsoft Teams, sobre todo si eres el profe. Ponle mucha atención. Vamos rapidito. Primer tip. Ojo, aquí los tengo apuntaditos para que no se nos olvide. El primer tip tiene que ir a la actualización de Teams. Yo, desde el año pasado, vengo diciéndoles que tenemos que actualizar a la versión más reciente de Teams. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos Teams abierto. Estas recomendaciones, lo mejor es que tengas la aplicación descargada. Si no la has descargado aquí en la descripción, te la dejo. Tú solo le das clic y la descarga para que la instales y estamos en un computador. Ya más adelante lo haremos desde el celular, pero en computadora. Vengo a la foto de perfil, ¿cierto? Que está arriba a la derecha, al lado de la X de cerrar el programa y le digo que busque todas las actualizaciones posibles. ¿Bien? Entonces, le pico buscar actualizaciones y ya está. Él se pone de inmediato a actualizarse a la última versión y me dice que, por favor, siga trabajando mientras contemplamos qué nuevas actualizaciones hay. Ese es el paso número uno. Es muy sencillo. Y para completar el paso número uno, necesitamos activar la última llamada, la última forma de experiencia. ¿En dónde la activamos? Venimos de nuevo a la carita y picamos aquí, en donde dice configuración. Estando en configuración, es fundamental, indispensable que actives esto. Activar la nueva experiencia de reuniones de Teams. Es fundamental. Debes hacerlo. Es casi que obligatorio, profe. Chulear, colocarle aquí una palomita a esto. ¿Listo? Entonces, ya está. ¿Qué hace eso? Actualiza la última versión, hace su presión de ruidos, hace grupos, hace varias cosas muy bonitas y te va a servir mucho. Entonces, la primera es actualizarnos. Probablemente no habías entrado a Teams desde hace rato, ahorita vas a entrar. Me dice, oh, ya tienes las últimas actualizaciones. Mira, no me demoré ni un minuto. Disfrútalas. ¿Listo? Cuando yo ya tengo actualizado y tengo aquí la configuración con la palomita o el chulito puesto en activar la nueva experiencia de reuniones, cierro mi Teams si quiero cerrarlo. ¿Listo? Ya actualicé, no hay ningún problema. Segunda cosita que necesitamos fundamental para poder entrar de una vez a clase. Resulta que cuando yo empiezo las clases es muy probable, demasiado probable, que se hagan dos o tres llamadas al tiempo. Hoy teníamos tres al tiempo. ¿Cierto, Flip? Ah, sí. Los niños habían iniciado una y nosotros una y el jefe una. Sí, teníamos tres llamadas y es súper incómodo. Vamos a crear tres llamadas y te digo qué es lo que pasa cuando hacemos una. Llamada 1. Vamos a irse. Bien. Él empieza a conectarse y entra. Luego venimos a la llamada 2. Listo, aquí está. Llamada 1. Aquí ya inició. Llamada 1. Vamos a iniciar otra llamada. Llamada 2. Voy a cerrar el micrófono en esta mientras tanto. Miren lo que estoy haciendo. Esto es lo que hacemos en clase y usted como profesor no va a permitir eso. Llamada 2. Y llamada 3. Qué locura. O sea, que yo puedo hacer varias llamadas al tiempo en Teams. Sí, tú puedes estar en muchas llamadas. Yo he estado como en 4 y ahí la manejamos. Llamada 3. Listo. ¿Qué va a pasar cuando tú entras a un grupo que tiene varias llamadas, como nos pasaba hoy? Que te vas a encontrar un panel parecido al que estás viendo aquí. Fíjate a la derecha arriba lo que pasa. Tengo tres llamadas iniciadas. Una, dos y tres. En un solo equipo, tengo tres llamadas. Una inicio Pedrito, una inicio Flip, otra inicio Tini, otra inicio Rudy. Y yo necesito que estemos en la mía. Yo necesito que estemos en la llamada 1 que fue la que yo creé. ¿Qué debo hacer? Ojo con esto. Fundamental. Cerrar las otras dos llamadas. Pero ¿cómo las cierro? De la siguiente forma, que es la mejor de las formas. Aquí me salen las personitas que estén. Entonces yo debo entrar a la llamada 2 y a la llamada 3 para cerrarlas y que todos vayamos a la llamada 1. Unirme a la llamada 2. Clic en unirme. ¿Qué hace él? Me lleva a la llamada 2, ¿cierto? Y estando en la llamada 2, como estoy ahorita, probablemente me salga en espera o salga ya mi imagen, me van a salir aquí los participantes. Indistinta la cantidad de personas que haya, tú vas a picar en la flechita que hay aquí arriba al lado de abandonar, pero en la flechita y le vas a decir finalizar la reunión. Terminar. Él me dice, oye, ¿vas a finalizarla para todos? Sí, la voy a finalizar porque yo soy el dueño del equipo. Cierro. Mira, ya me quedan solo dos. Todas las personas que estaban allí ya no están allí. Se salieron de la reunión y como Teams les avisa que hay otras reuniones, la opción es picar de inmediato para ir a la otra reunión. Entonces, van a caer en la 3 o en la 1. ¿Listo? Digamos que caen en la 3. Vamos a ir a la llamada 3, unirse, y le voy a decir, compañeritos, lo siento, permiso, clic, al lado de abandonar, finalizar la reunión. ¿Quiere que todos se salgan? Sí, quiero que todos se salgan. Y cuando eso pasa, queda una sola llamada y Teams solito le dice a sus estudiantes, hey, estamos en una sola llamada, llamada 1. Esa es la que está el profesor. Y tú vienes y te unes. Cuando te unes a una sola llamada, le debes decir aquí arriba reanudar. Y en reanudar, sigues tu clase como si nada. De manera tal que cuando ya arrancamos a hablar, estamos con el grupo completo sin ningún problema. ¿Bien? Team número 2, entonces, cómo hacer garantía de que tenemos una sola llamada en clase. Si no, algunos estarán por allá hablando felices y diciendo, el profe no llegó, el profe no llegó. ¡Ja! ¿Qué es que el profe no llegó y nosotros llegamos temprano? Sí, pero eso es lo que pasa. Listo, vamos a cerrar esta llamada. Finalizar la reunión, terminar. Siempre debes finalizar la reunión y terminarla de esa forma. Porque si tú la abandonas, el salón queda abierto y no nos sirve. Vamos a cerrar la reunión y nos vamos. ¿Listo? Entonces, ya actualizamos Teams. Ya validamos que tengamos una sola llamada. Nos vamos con los bloqueos, con las cosas fundamentales para tu clase, para que no te interrumpan. Voy a iniciar otra llamada. Y en esta llamada, fíjese la nueva opción de Teams, como es. Acá me permite activar la cámara. Acá me permite activar el audio del equipo. Yo debo seleccionar qué quiero, si audio de equipo, audio de sala o no usar audio. Yo le voy a decir aquí, usar audio del equipo. Y cuando el micrófono está abierto, es porque no hay casi gente. Cuando hay más de 5, 10, 15 personas, el micrófono solito se cierra y le dice, oye, hay tantas personas uniéndose, entonces no vamos a dejar el micrófono. ¿Listo? Me voy a unir a una llamada como organizador. Sea por el calendario, sea por el equipo, o sea por cualquiera de los medios que tú llames, vas a tener una apariencia de llamada similar a esta. Similar. No va a salir mi cara, va a salir la tuya. O si no sale tu cara, salen tus letras. Luis, Botero, L, B. ¿Listo? Y cuando estamos en la llamada, ojo con esto que es el tercer tip. Necesitamos colocarle orden al salón. Y para colocarle orden al salón, es fundamental que vengas aquí arriba, en este menú. Si el menú te sale abajo, es o porque estás trabajando en la aplicación en línea, que no te lo recomiendo mucho, o porque no has actualizado. Te debe salir acá arriba el menú como a mí. Tal cual. Si tienes problemas, el sábado lo vamos a revisar, pero ya les tengo una sorpresa. Picamos los tres punticos de acá, en más acciones, y fíjate. Configuración del dispositivo, opciones de reunión y detalles de reunión. Vamos a la segunda, opciones de reunión. Bien. Y aquí le voy a dar el tip. ¿Quiénes pueden omitir la sala de espera? Las personas de mi organización, no hay ningún problema. Tú le puedes decir todos, qué significa todos, que cualquier persona que tenga el vínculo entre, pero a mí no me sirve. Necesito que al menos estén seteados con mi correo electrónico. ¿Listo? Es decir, el de mi colegio. Arroba mi colegio, arroba mi universidad, punto edu, punto com. Bien. Ahora, permitir a los autores de las llamadas omitirlas a la espera. Digamos que en este momento lo puedo dejar quieto, pero me interesan estos de aquí abajito. El tip número 13 es decir, ¿quién puede presentar? Yo no le voy a decir que todos. Yo le voy a decir que solo yo. ¿Qué significa esto? Que solo yo pueda sacar la gente, que solo yo pueda silenciar micrófonos y que solo yo pueda presentar en la pantalla. Que pueda compartir pantalla. ¿Por qué? Porque mis estudiantes son supremamente ágiles, les gusta muchísimo la computación y saben manejar más Teams que yo. Entonces, como saben manejar más Teams, ¿qué pasa, Flip? Y, ¡ay! Imagínate que empiezan a compartir pantalla primero que nosotros. Sí, empiezan a compartir pantalla. Entonces, lo que le digo aquí es activarle que pueda presentar solo yo. ¿Listo? Y le digo guardar. El tip número 3 es muy sencillo. Con esa opción, tú vas a tener el control de tu clase. Tú miras quién entra, tú miras quién sale, tú miras a quién sacan. Ya no lo pueden sacar entre ellos. Solo tú tienes la administración de la llamada. ¿Bien? Tip número 3, chuleadito. Tip número 4. Silenciar micrófonos. Y ojo con esto, es fundamental la silencia de los micrófonos. Venimos de nuevo estando en llamada a los tres punticos de aquí arriba, que están en el menú al lado de todas las configuraciones, y le decimos opciones de reunión. Fíjate algo importante. Permitir que los asistentes reactiven el audio. Como tú dijiste que solo yo, todos van a pasar a ser asistentes. Y al todos ser asistentes, tú como profesor eliges si quieres que hablen o no. Hoy escuchaba en el salón de mi hija a los papás. Profe, profe, interrumpían más los papás que los niños. Yo sé que eso lo pasa aquí en nuestros países, en el tuyo no pasa. Pero si los papás te interrumpen más que los niños, con todo el respeto, la decencia y la amabilidad del caso, tú te acercas y le dices, papitos, un momentico niños, qué pena, en este momento estoy presentando yo. Les voy a bloquear los micrófonos. Al finalizar mi presentación, abrimos para preguntas. Gracias. Y clic acá. ¿En dónde? Mire. Tres puntitos. Aquí en la opción del menú. Opciones de reunión. Y en opciones de reunión te sale este panel. Y en este panel le vas a decir, permitir que los asistentes reactiven el audio. No. Lo cierro. De esa forma, ¿qué pasa? Se bloquean los micrófonos. De los asistentes. El tuyo, súper bien. Pero es que es molesto, ¿no, Flip? Ay, los profesores estaban hablando y los papás interrumpían, interrumpían. Profe, profe, esta es la reunión. Profe, esta es la reunión. Sí, interrumpían más los papás que los niños. Entonces, yo le decía a la profe, profe, ciérrelo. Ciérrelo. Así pueden hablar. Así no pueden hablar. Y guardar. ¿Qué significa? Que en ese momento solo el presentador y los moderadores pueden hablar. El resto de la gente hace un poquito de silencio. Ese es el tip número cuatro. Y el tip número quinto, y con esto me despido ahorita de una vez para que no te lo pierdas, tiene que ver con la forma de la presentación de pantallas. Cuidadito con esto, profes. Ustedes y yo no podemos perder de vista a nuestros alumnos nunca. Ni en el salón, ni en Teams, ni en Meet, ni en ninguna. Siempre los tenemos que ver. Y para eso le voy a decir cómo compartimos pantalla. Compartir contenido. Estamos en clase. Ya sabes que si tienes que incluir videos o tienes que incluir algo que suene, le activas acá. ¿Listo? Esta es la general, la que nosotros compartimos, la que se llama escritorio. ¿Sí la ven? Que está aquí arriba de primera. Espérame para que no se me pierda. Aquí, escritorio. Escritorio no vas a compartir, profe. Porque cuando compartes escritorio, fíjate lo que pasa. Yo comparto escritorio y se me va todo para abajo. Perdí la llamada. Y a la hora de perder la llamada, pierdo el control. Yo estoy presentando y hablando, pero no sé quién levantó la mano, no sé quién me escribió, no sé absolutamente nada. Y yo no puedo permitir eso. No pasa en nuestras clases con Cerebrote. ¿Qué hacemos con Cerebrote? Le decimos compartir contenido, pero compartimos la ventana que queremos compartir. Entonces, por ejemplo, quiero compartir esta, que es la de Teams. Fíjense que sale un cuadro rojo sobre la ventana de Teams, que si yo achico, se achica también. ¿Qué me está queriendo decir? Que aquí arriba, aquí, está lo que estoy compartiendo. Todo el resto de la pantalla no la están viendo mis estudiantes. Yo puedo estar, inclusive, grabando como este momento y ellos no lo están viendo. Y aquí abajo está la reunión. ¿Sí la ven que no se desapareció? Yo debo simplemente hacer clic en la reunión, la corro para la derecha y coloco esta, la vista de mostrar participantes. ¿Por qué? Yo estoy presentando aquí, estoy mostrando todo lo que tengo que mostrar y estoy mirando quién levantó la mano, quién habló, quién me chateó, quién escribió, etcétera, etcétera, etcétera. De esa gran forma, llegamos al quinto tip. Comparte solo lo que quieres realmente compartir. No compartas, no compartas todo tu escritorio porque pierdes de vista a tus compañeritos, a tus estudiantes. ¿Bien? Si eres estudiante y estás viendo esto, dile a tu profe, profe, quieren allá en Cerebrote ayudarte. Adicionalmente, en la compartida también tenemos algo muy bonito y es que compartir, lo veíamos en los videos que decíamos de último, se puede hacer con presentaciones de PowerPoint. Ya te lo mostramos, pero vamos a profundizar en eso para no alargarnos acá. Ya sabes, las llamadas no se cuelgan por abandonar, se cuelgan por flechita para abajo. Finalizar la reunión. ¿Quiere terminarla? Sí, señor, quiero terminarla. No hay ningún problema. ¿Bien? Ay, qué cinco tips tan agradables. ¿Y todo eso lo tenemos que hacer todos los días? Sí, si la llamada es nueva, lo debes hacer todos los días. Si la llamada no es nueva, sino es recurrente, con una vez que lo hagas, ya quedas uno A. O sea, con una sola vez que lo hagas, todo el tiempo ya queda súper configurada. ¿Bien? Con esos cinco tips y con la mejor de las energías, te deseamos un feliz inicio de año. Si estás en calendario B y acabas de volver de vacaciones igual que nosotros, perfecto, vamos con todo. Cuadremos estos cinco puntos y lo vamos a ajustar súper bien. Y les tengo una sorpresa para el final. Gracias a quienes llegaron hasta acá. En la descripción les voy a dejar un vínculo para que se inscriban en el primer taller que vamos a hacer en el 2021, en este año. Va a ser el sábado que viene. La información está en el vínculo, va a ser en vivo, va a ser gratis este primer taller. Y nos vamos a ver en vivo. Va a ser un webinar para hablar de lo que se nos viene en docencia virtual exclusivamente en cosas que te beneficien a ti como Teams, por ejemplo. Entonces, vas a encontrarte ahí en la información que vas a dejar tu correo para poder agregarte. Yo te agrego y si Dios quiere y nos presta la vida para este sábado, en la mañana, hora colombiana tipo 9 de la mañana, ahí encuentras toda la información. Nos vamos a ver en vivo, como lo hicimos con algunos profes los años pasados. Y te invito a pertenecer a la comunidad de Cerebrote. Inmediatamente te inscribas, quedas perteneciendo a la comunidad de Cerebrote, en donde vamos a estar súper, súper, súper preocupados por toda la educación virtual en Latinoamérica. Y de esa forma vamos a crecer y vamos a crecer muchísimo. Yo soy Luis Fernando Botero. Y yo soy Flip. ¡Ay! Vamos a hacer buenas clases. Sí. Y hoy en Cerebrote queremos recomendarte estos puntos y el sábado muchos más. Mañana vamos a sacar otros videos y vamos a seguir grabando. Ya empezamos con toda y no te vas a quedar sin ser parte de la comunidad Cerebrote. Si eres profe y quieres aprender a manejar muy bien todo lo que tiene que ver con docencia virtual a través de dispositivos, estás en el lugar correcto. Suscríbete rápidamente aquí en Cerebrote que Luis Fernando, Flip, Tini y toda la familia de Cerebrote estará supremamente feliz de que estés con nosotros. Hasta pronto.